Nuestro equipo de probadores se ha puesto en esta ocasión a los mandos del Lexus RZ450E, un vehículo que con sus 4,81 metros de longitud por sus 1,64 de altura y casi 1,90 de anchura, dibuja una silueta crossover que magnifica el nuevo lenguaje de diseño visto en las últimas creaciones de la casa. Nos ofrece un frontal imponente, una línea de techo con parabrisas y una luna trasera muy inclinados, una trasera rotunda y unos musculosos y esculpidos laterales que conforman un conjunto agresivo y vanguardista que además se puede conjugar en hasta 64 combinaciones cromáticas. Su aerodinámica es excelente con un CX de solo 0,26 entre las mejores de su segmento. Por tamaño, el nuevo RZ se situaría entre el NX y el RX, aunque más cerca de este último, el top entre los SUV de Lexus. Cuenta con una enorme batería de 71,4 kWh que Lexus se atreve a garantizar en un 90% de su capacidad durante 10 años o un millón de kilómetros. Una batería de iones de litio capaz de recargar a 11 kW en corriente alterna y hasta 150 en continua. Alimenta a dos motores de imanes permanentes, el delantero entrega 204 caballos y el trasero 109, con un total de 313 caballos de potencia combinada y tracción a las cuatro ruedas. El sistema Direct4 se encarga de repartir el par de forma continuamente variable entre ambos ejes. Gracias a este conjunto, los 2.170 kg que pesa el RZ450e aceleran de 0 a 100 en 5,3 segundos, mientras que la velocidad punta se limita a los 160 km hora. Como era de esperar, el RZ450e cuenta con cuatro niveles de conducción y levas tras el volante para modular su capacidad de retención y, por tanto, regeneración. Disponible con llantas de 18 o 20 pulgadas y un ajustado consumo de 18,7 kWh a los 100 km. El interior es espacioso, completo y con los materiales y acabado conocidos en Lexus, es decir, de primera. Destaca por el espacio de las plazas traseras y un generoso maletero con 522 litros de capacidad. Con una postura de conducción muy cómoda, más próxima a la de una berlina que a la de un SUV, una altura moderada y la excelente ergonomía propia del Lexus, el RZ450 destaca por su suavidad y progresividad en toda circunstancia. Sensible al programa de conducción que seleccionemos, todo se orienta hacia el confort y la facilidad de conducción. Si pisamos el acelerador con decisión, el generoso par motor 435 Nm nos impulsará con una decisión impresionante, ya sea desde parado o cuando necesitemos aceleración, adelantamiento, salida de curva, etc. Mientras que el excelente agarre de su tracción total y el reparto de par entre ejes aseguran una motricidad brillante, aún en malas condiciones. Afortunadamente, los frenos son también excelentes porque entre lo que pesa, lo aislado del exterior y el poco ruido que hace, es fácil llegar a la curva bastante más rápido de lo que parece. Potentes, dosificables y resistentes lidian bien con las 2,2 toneladas de este RZ, ni siquiera Lexus es capaz de anular las fuertes inercias de estos vehículos tan pesados, aunque es cierto que mitiga su sensación. ¡Gracias!